El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha comentado este martes la situación en la península coreana. Su portavoz, Lu Kang, ha afirmado que no existe contradicción entre las obligaciones internacionales de China y el mantenimiento de su relación con la República Popular Democrática de Corea. China siempre se ha comprometido con sus obligaciones internacionales. China y la República Popular Democrática de Corea son buenos vecinos y mantienen una relación normal que incluye intercambios comerciales, sin violar ninguna de sus obligaciones. No hay absolutamente ninguna contradicción entre estas dos cosas. El portavoz hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa tras ser preguntado por un tuit de Donald Trump. El presidente estadounidense tuiteó que China debe continuar siendo fuerte y exigente en la frontera con la República Popular Democrática de Corea hasta que se alcance un acuerdo. CGTN en español.